El Capitán de Bomberos y Protección Civil, César Vitela Cervantes, brindó a los regidores un informe de los daños que generaron las pasadas lluvias en la ciudad y reiteró que trabajan en la elaboración de un atlas de riesgo para el municipio. Vitela Cervantes mencionó que actualmente no existe un atlas de riesgo para Tecate y que actualmente se opera con uno elaborado por el gobierno estatal, sin embargo, no está dedicado a la topografía de la ciudad. Tuvimos por ahí dos casas, cuando menos dos casas afectadas, bueno cuatro casas, dos por inundación completa, se inundaron completamente hasta arriba del techo y dos por el deslave de piedras. El atlas de riesgo en el que nos estamos basando es un atlas de riesgo hecho a nivel estatal, en el que sí se consiguieron las características del municipio, pero de manera general. Nosotros requerimos elaborar un atlas de riesgo bien específico, bien detallado de las condiciones del municipio. Y como lo mencionaba yo en la reunión con la comisión, les decía que es dinámico, los atlas son dinámicos y tenemos que estar trabajando con ellos constantemente. El director declaró que una de las razones por las cuales Tecate no cuenta con un atlas de riesgo es debido al alto costo, ya que su realización depende de técnicos especialistas en subsuelo, químicos, entre otros. Aquí lo que nos detiene mucho en la elaboración del atlas de riesgo municipal es el costo. Tienen un costo muy alto, muy elevado. ¿Por qué? Porque es elaborado por expertos en el trabajo de campo. Y como el atlas de riesgo implica todos los fenómenos que pueden afectar al municipio, pues entonces estamos hablando de que son expertos en geología para ver sobre las cuestiones sísmicas y cuestiones de movimiento de tierra, de alud, cómo está conformado. Y en la cuestión hidrometeorológica, pues también los que conocen sobre las corrientes de agua y cada una de esas etapas de los diferentes fenómenos. César Vitela Cervantes dijo que por indicaciones de la alcaldesa Nereida Fuentes González, su dependencia se encuentra trabajando junto a la Comisión Nacional de Incendios Forestales, previendo los incendios en este municipio propios de la próxima temporada de calor. Sí, definitivamente. Y más en esta ocasión con las lluvias, pues se nos provoca el crecimiento del pasto, crecimiento de mayor cantidad y mayor abundancia y cantidad de pasto. Entonces el riesgo va a estar latente en los meses de verano. Eso nos va a dar el margen de crear. Y sí, estamos trabajando ya con ellos en confederación con Conafor. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.